Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a entrarnos en un tema que, aunque es esencial para la vida, a menudo damos por sentado. El oxígeno. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el papel que ha tenido en la evolución de la vida, en el envejecimiento o incluso en la existencia de dos sexos? Son preguntas que a simple vista pueden parecer inconexas, pero prepárate para sorprenderte. Para esta inmersión, nuestra guía principal va a ser el libro Oxygen, The Molecule That Made The World, de Nick Lane. Una obra que combina geología, química, evolución, incluso un poco de ciencia médica. Estás listo para descubrir los secretos del oxígeno. Totalmente. Empecemos por imaginar la Tierra Primitiva. Sin oxígeno en la atmósfera, la vida prosperaba en condiciones anaeróbicas. Un mundo completamente diferente al que conocemos. Casi como sacado de una película de ciencia ficción. Entonces, ¿cómo surge el oxígeno en escena? La aparición de las cienobacterias lo cambió todo. Fueron los primeros organismos en producir oxígeno a través de la fotosíntesis. ¿Te imaginas la magnitud de este cambio? Para la vida anaeróbica de aquel entonces fue como un holocausto, tal como lo describe Lane. Un cambio drástico sin duda. Pero si el oxígeno era tóxico para la vida primitiva, ¿cómo se convirtió en algo esencial? Esa es la paradoja, ¿verdad? El oxígeno inicialmente, un veneno, se transformó en elemento fundamental para la producción de energía a través de la respiración. Fascinante. Entonces, ¿este cambio fue repentino o gradual? Nada más lejos de la realidad. La acumulación de oxígeno en la atmósfera fue un proceso que tomó miles de millones de años. Durante este tiempo, procesos geológicos como la formación de las BIFs, unas formaciones de hierro bandeado, fueron claves para absorber el exceso de oxígeno. ¿Y qué son exactamente las BIFs? ¿Cómo los ayudan a entender la historia del oxígeno? Imagina capas de roca sedimentaria con bandas de óxido de hierro, una especie de archivo geológico que nos habla de la presencia de oxígeno en el pasado. Su formación indica que había suficiente oxígeno libre para reaccionar con el hierro disuelto en los océanos. Es increíble cómo podemos descifrar la historia de la Tierra a través de estas formaciones rocosas. Pero si las BIFs absorbían el exceso de oxígeno, hubo otros mecanismos que regularan sus niveles. Te voy a contar sobre un lugar que parece sacado de una novela de Julio Verne, los reactores nucleares naturales de Oklo, en Gabón, África. Estos reactores estuvieron activos hace 1.800 millones de años. ¿Reactores nucleares naturales? ¿Qué tienen que ver con el oxígeno? Pues resulta que la actividad bacteriana en estos reactores influyó en los depósitos de uranio y por lo tanto en los niveles de oxígeno. Su estudio nos proporcionó una ventana al pasado para entender cómo los microorganismos, incluso en ambientes tan extremos, jugaban un papel crucial en la regulación del oxígeno en la Tierra primitiva. Es asombroso cómo la vida, desde sus formas más simples, ha influido en la composición de nuestro planeta. Pero si el oxígeno era inicialmente tóxico, ¿cómo evolucionó la vida para poder utilizarlo? Aquí entran en juego las mitocondrias, las centrales eléctricas de nuestras células responsables de una producción eficiente de energía utilizando oxígeno. Lo curioso es que se cree que las mitocondrias fueron en su día bacterias de vida libre. ¿Bacterias viviendo dentro de nuestras células? ¿Suena a ciencia ficción? Pues es la realidad. En algún momento de la evolución, estas bacterias establecieron una relación simbiótica con células más grandes. Esta colaboración, por llamarla de alguna manera, revolucionó la producción de energía, abriendo el camino a la avarición de organismos más complejos. Es increíble pensar que una colaboración a nivel microscópico haya tenido un impacto tan grande en la evolución de la vida. Pero, ¿cómo se relaciona esto con el aumento de los niveles de oxígeno? Buena pregunta. Existe la teoría de que el aumento de los niveles de oxígeno pudo haber impulsado la vida multicelular. Piénsalo. Si el oxígeno era tóxico para las células individuales agruparse, podría haber sido una forma de mitigar su toxicidad. Entonces, la vida multicelular surgió en parte como una forma de protegerse del oxígeno. Esa es la teoría. Y a medida que los niveles de oxígeno seguían aumentando la vida, experimentaba una rápida diversificación. Hablando de diversificación, ¿qué hay de la explosión cámbrica? Ese periodo en el que surgen repentinamente una gran variedad de nuevas especies. ¿Qué papel jugó el oxígeno en este evento? Ah, la explosión cámbrica. Un punto clave en la historia de la vida. Existe un debate sobre si el aumento de oxígeno la desencadenó o la limitó. ¿Hay alguna evidencia que nos ayude a entender el rol del oxígeno en la explosión cámbrica? Podemos encontrar pistas en el periodo carbonífero donde habitaban insectos girantes. Imagínate libélulas con alas de un metro de largo. Libélulas gigantes. Suena a una película de terror. Realmente existieron. Lo creas o no, los fósiles lo demuestran. Y su tamaño podría ser una evidencia de que los niveles de oxígeno eran mucho más altos en el pasado. Si los niveles de oxígeno eran tan altos, ¿cómo se regulaban para no alcanzar niveles tóxicos? Hay diversas teorías. Una de ellas se centra en un proceso curioso en las plantas llamado fotorrespiración, que podría haber actuado como un mecanismo de control. Las plantas regulando el oxígeno. ¿Cómo funciona eso? La fotorrespiración es un proceso que compite con la fotosíntesis. En lugar de producir oxígeno, lo consumen liberando dióxido de carbono. Su función exacta aún se debate, pero podría haber sido clave para mantener el equilibrio de oxígeno en la atmósfera. Es fascinante cómo las plantas, además de producir oxígeno, también pueden regular sus niveles. Exacto. Y con esto cerramos la primera parte de nuestra inmersión en el mundo del oxígeno. Hemos recorrido un largo camino desde la tierra primitiva hasta la aparición de la vida compleja. Pero aún queda mucho por descubrir. No te pierdas la siguiente parte de nuestra inmersión. Hasta ahora hemos explorado la cara amable del oxígeno, su papel vital en la evolución de la vida compleja. Pero como todo en la vida, hay dos caras de una moneda. Entiendo que hay. Te refieres a que el oxígeno también tiene un lado oscuro, algo así como un villano enmascarado. Exacto. Y ese lado oscuro lleva el nombre de radicales libres. Radicales libres. Me suena algo peligroso. Y son moléculas altamente reactivas, subproductos de la respiración, que pueden causar daño a nuestras células, contribuyendo al envejecimiento e incluso a enfermedades. ¿Y cómo causan daño estas moléculas? Es como un ataque directo a nuestras células. De diversas maneras pueden dañar el ADN, provocar la peroxidación lipídica, que es la degradación de las grasas, e incluso el hierro, aunque necesario para la sangre, puede exacerbar este daño al reaccionar con los radicales libres. Espera, el hierro que necesitamos para nuestra sangre puede ser perjudicial. Eso sí que es una sorpresa. Exacto. Es un arma de doble filo. Pero no te preocupes, nuestro cuerpo tiene mecanismos para protegerse de estos radicales libres. Menos mal. ¿Y cuáles son esos mecanismos de defensa? Tenemos superhéroes celulares. Podríamos decir que sí, y se llaman antioxidantes. Ah, claro. Los antioxidantes, esos compuestos que encontramos en frutas y verduras, y que siempre se promocionan como beneficiosos para la salud. La investigación sobre los antioxidantes es compleja. Hay un debate en torno a la suplementación con vitamina C, por ejemplo, y su impacto real en la longevidad. Pero no se supone que la vitamina C es un muy potente antioxidante. Siempre he pensado que tomar mucha vitamina C era bueno para la salud. Es cierto que la vitamina C es un antioxidante, pero hay estudios que sugieren que la suplementación no tiene un impacto significativo en la esperanza de vida. Eso es sorprendente, entonces. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos dejar de lado las frutas y verduras? Para nada. Una dieta equilibrada rica en frutas y verduras es fundamental para una buena salud. Lo que debemos entender es que la suplementación con antioxidantes es un tema complejo y aún no tenemos todas las respuestas. Vale, entiendo. Pero volviendo al oxígeno, hay una pregunta que me intriga. ¿Por qué evolucionó el sexo si la reproducción asexual es más eficiente en términos de número de descendientes? ¿Qué tiene que ver esto con el oxígeno? Esa es una pregunta fascinante que los científicos se han planteado durante mucho tiempo y la respuesta podría estar relacionada con el oxígeno y los radicales libres. El oxígeno y el sexo. No veo la conexión. ¿Se cree que la necesidad de dos sexos podría ser una forma de mitigar el daño causado por los radicales libres? Espera, me estás diciendo que el sexo es una estrategia evolutiva para combatir el daño celular. Exactamente. Existe una teoría que propone que las mitocondrias del padre no se transmiten a la descendencia porque son más susceptibles al daño por oxígeno. Actúan como bombas de tiempo que podrían perjudicar a la siguiente generación. Increíble. Entonces el sexo sería una forma de seleccionar las mitocondrias más sanas, las de la madre, para asegurar la supervivencia de la especie. Es fascinante cómo la evolución encuentra soluciones tan ingeniosas. Totalmente decoro y esta idea nos lleva a otro tema apasionante, la búsqueda de la longevidad. La eterna búsqueda de la fuente de la juventud. ¿Qué sabemos sobre el envejecimiento? Hay diversas teorías sobre el envejecimiento, desde la teoría del soma desechable, que propone que el cuerpo envejece para priorizar la reproducción, hasta la pleotropía antagónica que sugiere que algunos genes beneficiosos en la juventud pueden ser perjudiciales en la vejez. Y hay alguna teoría que explique completamente el envejecimiento. No hay una única respuesta, pero se ha descubierto que algunos genes, llamados gerontogenes, pueden extender significativamente la vida en organismos simples como los gusanos nematodos. Genes que controlan el envejecimiento. Suena a ciencia ficción. Lo es, pero también es una realidad. Y lo más interesante es que algunos de estos genes están relacionados con la respuesta al estrés oxidativo. De nuevo, el oxígeno en el centro de todo parece que juega un papel clave en casi todos los procesos biológicos. Así es. Y aquí entra en juego la teoría del doble agente. Esta teoría propone que el estrés oxidativo, aunque dañino en exceso, también es esencial para la señalización celular y la respuesta a infecciones. Espera, nos estás diciendo que necesitamos un cierto nivel de estrés oxidativo para estar sanos. Exacto. El estrés oxidativo no es el enemigo absoluto. Es una cuestión de equilibrio demasiado es perjudicial, pero un nivel adecuado es necesario para un buen funcionamiento del organismo. Entiendo. Entonces, la clave estaría en encontrar el punto de equilibrio. Precisamente. Y ese equilibrio puede verse afectado por muchos factores como la dieta, el ejercicio, el estrés, incluso las infecciones. Claro, todos esos factores influyen en nuestra salud. Pero, ¿cómo podemos aplicar esa teoría del doble agente en la práctica? ¿Cómo podemos modular el estrés oxidativo para prevenir enfermedades? Esa es la gran pregunta. La investigación avanza y cada vez sabemos más sobre cómo funciona el estrés oxidativo y cómo podemos modularlo. ¿Hay alguna estrategia en particular que se está investigando? Sí, hay varias líneas de investigación muy prometedoras. Por ejemplo, se está estudiando el papel de la restricción calórica en la longevidad y la prevención de enfermedades. Es restricción calórica. Te refieres a comer menos. En cierto modo, sí se trata de reducir la ingesta de calorías sin llegar a la malnutrición. Y hay estudios que sugieren que esto puede tener un impacto positivo en la salud y la longevidad. Interesante. Y hay otras estrategias además de la restricción calórica. Por supuesto, también se está investigando el papel de ejercicio físico, la microbiota intestinal, el uso de antioxidantes específicos. Parece un campo de investigación muy activo y con mucho potencial. Lo es. Y aunque aún no tenemos todas las respuestas, cada vez estamos más cerca de entender cómo el oxígeno, esa molécula que nos da la vida, también influye en nuestro envejecimiento y nuestra salud. Ha sido una inmersión fascinante. Hemos pasado de la tierra primitiva a las últimas investigaciones sobre el envejecimiento y todo a través del prisma del oxígeno. Un viaje que nos muestra cómo algo tan cotidiano como respirar puede ser la clave para comprender los grandes misterios de la vida, la muerte y el envejecimiento. Y lo más importante, nos da esperanza. Esperanza de que podemos tomar las riendas de nuestra salud y envejecer de forma más saludable. Exacto. Y con esa nota de esperanza les invitamos a seguir explorando este fascinante mundo del oxígeno. Si quieres profundizar aún más en este tema, no te pierdas el libro de Nick Lane, Oxygen, The Molecule That Made The World, una obra imprescindible para comprender la historia de la vida en la tierra. Hemos viajado a través del tiempo para comprender el papel del oxígeno en la evolución de la vida. Hemos explorado su lado oscuro con los radicales libres y hemos descubierto la importancia del equilibrio en el estrés oxidativo. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en nuestra salud diaria? Es una excelente pregunta. En esta última parte de nuestra inmersión aterrizaremos todas estas ideas en un terreno más concreto. Las enfermedades. Me parece perfecto. Al final lo que todos queremos es mantenernos sanos, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre el oxígeno, el envejecimiento y las enfermedades que sufrimos? La relación es más estrecha de lo que imaginamos el Alzheimer, el cáncer, las enfermedades cardíacas, la diabetes, la lista es larga. Caramba, son enfermedades muy comunes. Tienen todas ellas algo en común. Efectivamente, todas ellas comparten un denominador común. El estrés oxidativo. A medida que envejecemos, el estrés oxidativo aumenta creando un ambiente propicio para el desarrollo de estas enfermedades. Es como si el oxígeno con el tiempo fuera oxidando nuestro propio cuerpo, ¿no? Es una buena analogía, pero lo más interesante es que la investigación actual sugiere que no se trata solo de la cantidad de daño oxidativo, sino también de cómo nuestro cuerpo responde a él. Te refieres a que hay personas que envejecen mejor que otras. ¿Por qué algunas personas parecen más resistentes a las enfermedades? Exacto. Hay personas que, a pesar de estar expuestas a los mismos factores de riesgo, desarrollan enfermedades a una edad más avanzada o incluso no las desarrollan. Entonces, la clave está en nuestros genes. Estamos predestinados a envejecer de una determinada manera. Los genes juegan un papel importante, sin duda, pero no se trata solo de tener buenos o malos genes. Lo crucial es cómo nuestros genes interactúan con el ambiente y cómo eso influye en nuestra respuesta al estrés oxidativo. Entiéndose que no somos esclavos de nuestros genes. Podemos influir en cómo envejecemos. Así es. Y aquí es donde la teoría del doble agente cobra especial relevancia. Si un cierto nivel de estrés oxidativo es necesario para una buena salud, la clave está en encontrar el punto de equilibrio. El equilibrio entre el daño oxidativo y la respuesta de nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo podemos encontrar ese equilibrio? Ese es el gran desafío. Este equilibrio puede verse afectado por muchos factores. La dieta, el ejercicio, el estrés, las infecciones. Claro. Todos esos factores influyen en nuestra salud. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta teoría del doble agente en la práctica? ¿Cómo podemos modular el estrés oxidativo para prevenir enfermedades? Esa es la gran pregunta que la ciencia intenta responder. La investigación avanza. Y cada vez sabemos más sobre cómo funciona el estrés oxidativo y cómo podemos modularlo. ¿Hay alguna estrategia en particular que se esté investigando en este momento? Sí. Hay varias líneas de investigación muy prometedoras. Por ejemplo, se está estudiando el papel de la restricción calórica en la longevidad y la prevención de enfermedades. ¿Restricción calórica? ¿Te refieres a comer menos? En cierto modo, sí se trata de reducir la ingesta de calorías sin llegar a la malnutrición. Y hay estudios que sugieren que esto puede tener un impacto positivo en la salud y la longevidad. Interesante. ¿Y hay otras estrategias además de la restricción calórica? Por supuesto, también se está investigando el papel del ejercicio físico, la microbiota intestinal, el uso de antioxidantes específicos. Parece un campo de investigación muy activo y con mucho potencial. Lo es. Y aunque aún no tenemos todas las respuestas, cada vez estamos más cerca de entender cómo el oxígeno, esa molécula que nos da la vida, también influye en nuestro envejecimiento y nuestra salud. Es una inmersión fascinante. Hemos viajado desde la tierra primitiva hasta el futuro de la medicina, explorando el papel del oxígeno en cada etapa. Un viaje que nos muestra cómo algo tan cotidiano como respirar puede ser la clave para comprender los grandes misterios de la vida, la muerte y el envejecimiento. Y lo más importante, nos da esperanza. Esperanza de que podemos tomar la rienda de nuestra salud y envejecer de forma más saludable. Exacto. Y con esa nota de esperanza los invitamos a seguir explorando este fascinante mundo del oxígeno. Si te has quedado con ganas de más, te recomendamos el libro de Nick Lane, Oxygen, The Molecule That Made The World, una obra que te dejará sin aliento. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima.